¡Aplausos! 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 Déjame, que ponga un beso en tu frente Quierame, aunque murmure la gente Yo te llevo a mi enteraña De ti sangre de mis penas Dime tu amir, re de España Si no es grande, mi condena Un bracito en tu Iré a buscar a tu padre La hora por mi salud Pa' que siempre sepas tu amor Lo buena que un amare ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!